...BARCELONA es de 4 puntos el 23 de marzo-domingo. Se van a enfrentar los dos equipos que en el ensayo Bernabéu, Carlos Ancherotti, un entrenador del conjunto madridista, asegura que no piensa en poder ganar 3 títulos. Ahora, por eso, la línea de la línea es una tonelada de un vigo matramada, es claro que para el reto también necesitamos tener como bien tipo todas las competiciones, es normal, es normal, es normal, va a ser muy bien. Es también, como sé que Real Madrid tiene que luchar en todas las competiciones. Y el presidente del Barcelona, Josep Mariano Arco, ¿cuál es la situación que atraviesa el equipo y de las críticas tras la derrota en Valladolid? Bueno, las críticas, el equipo se forman en un equipo y otros no la de. Esto ocurre durante toda la temporada, en todos los partidos, entonces, bueno, hay momentos que se hacen, otros que no, desde nuestro caso, la Junta Erectiva y el club de los aficionados y el socio... ¡Estos en Borja! ¡Estos en una nacional! ...todavía, además estamos en ese tramo que nos gusta todo, creo que es el tramo donde se decide todo y ahí hay que cuidar. Hablábamos de que esta semana vamos a conocer a sus primeros equipos cuartos finalistas de Liga de Campeones, ojalá mañana... ¡El Stott de Borja! ...de 23 kilómetros por gente, y claro, mucho más. ...recibe al Milan, en la ida 0-1 ganó el equipo rojiblanco, a esta hora, pendientes de la rueda de prensa oficial del conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid. Estadio Vicente Calderón, Jalir de Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Jorge, buenos días. Y acaba de finalizar la comparecencia de Diego Godín y del Cholo Simeone en la previa de ese partido. El equipo va a entrenar ahora en unos minutos aquí en el Estadio Vicente Calderón. Vamos a escuchar lo que espera mañana Simeone de ese partido. Respeto máximo al Milan, un gran equipo de Europa, y sabe que se está jugando mucho, que tiene grandes jugadores, y que mañana van a estar al 100%. No tiene ninguna duda, este es el partido de la Mora. ¡Me cago en la mora, su puta madre! ...un resultado previo que es corto. Que invita al rival a tener que salir a buscar el gol. Consecuentemente, nosotros contener y al mismo tiempo buscar controlar el partido. Yo creo que esta la resolución del partido en la intensidad que pongamos en la mitad del campo. Solo en mitad del campo podremos estar fuertes. Eso hará un partido más común. Eso es lo que piensa el Cholo, que ya confirmando que van a jugar los tres que no estuvieron en Vigo por sanción. Godín, Arda y Diego Acosta estarán mañana como titulares en el Calderón. El Milán llena a Madrid esta mañana y entrena por la tarde. También rueda de prensa de Karen Silvi, un futbolista a las 6 aquí en el Estadio García. Gracias, señor Javier, una cosa más de fútbol dentro de aproximadamente una hora. Rueda de prensa del presidente del Z, Francia Torres. Se espera que hable sobre el futuro del banquillo del club, sobre esa salida de Luis García. El stock de Borja, de la Nacional, el stock de Borja.